El pollo tariano tiene muchos aspectos positivos. La carne roja tiene más grasas saturadas que el pollo o el pescado. Y toda esa grasa saturada y trans es peligrosa para la salud, ya que puede aumentar el colesterol y causar enfermedades cardíacas. Y debido a que la dieta pollo tariana tiende a ser más rica en alimentos vegetales, significa que puede ser más rica en fibra y antioxidantes, al mismo tiempo que aumenta el colesterol HDL. El bueno. Esto se traduce en un riesgo reducido de ciertos tipos de cánceres e incluso puede disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. Hola, soy Claudio Narita. Suscríbete a este canal, apóyame con un me gusta y déjame saber en los comentarios qué tipos de videos te pueden interesar. Y en este canal vas a encontrar videos sobre cómo hacer que tu vida sea más saludable, que puedas tener una vida plena y llena de salud mediante alimentación y estilo de vida. Los beneficios no terminan ahí. Se han realizado varios estudios que relacionan el consumo de carne roja con la mortalidad. Se descubrió que si una persona que potencialmente tuviera un 50% de posibilidades de morir en los próximos 25 años reemplazara sólo una porción de carne roja al día con pollo, disminuiría su riesgo alrededor de 42%. Antes de empezar cualquier dieta que restrinja ciertos grupos de alimentos, debe hablar con su médico para asegurarse de que sea seguro. Entonces puede obtener los beneficios del valiente pollo tarianista. Gracias.